Bueno señores, en el día de hoy estamos aquí para celebrar lo que sería el primer capítulo del año para el manga de One Punch Man El cual sería el capítulo número 177 para algunos o el 222 para otros ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay tanta distancia entre estos dos números? Yo no sé por qué carajos hay esta diferencia de números señores, en verano lo sé Por ahí voy a investigarlo y para el siguiente video voy a decir por qué carajo, ¿me entienden? Bueno señores, continuando con lo que sería el capítulo anterior donde Tatsumaki, Fabuki, Saitama y un hombre desconocido que llamaremos el hombre negro Están ahora mismo en una lucha, bueno Saitama no porque lo tiraron a un vacío, ¿me entienden? Vamos a continuar entonces donde quedamos el mes pasado Entonces señores, para el día de hoy tenemos una muy hermosa portada señores y muy elegante Igual que el del capítulo anterior señores, ¿me entienden? Donde podemos ver señores a Fabuki muy bien, muy muy elegante Pero señores, aparte de que la portada se ve bastante elegante Sin duda que tiene la L de elegante carajo Aquí yo me refiero con esto a estos dos personajes que estamos viendo acá abajo señores Por favor señores, miren a estos dos tipos con pinta de Michael Jackson a lo Smooth Criminal ¿Me entienden? ¿Me entienden? Miren este fasherismo de estos dos acá abajo, ¿me entienden? Muy bien señores, muy buena portada la que se está tirando el señor Murata Después de todas esas épicas portadas de pelea de todos esos años anteriores Bueno, ahora tenemos un poco más elegante Ya que estamos ahora mismo en tiempo de paz, eso digo yo Bueno señores, para el día de hoy el capítulo está titulado como Paranormalidad y Riesgo No dejaré escapar lo que quiero ¿A qué se refiere con esto? No lo sabemos señores No lo sabemos, para ver si podemos descubrirlo a medida que va avanzando el capítulo Ok, ahora regresándonos a la base general de los héroes, ¿ok? ¿Me entienden? Podemos ver que al parecer en el top En una de las mejores salas que tiene este aglomerado, vamos a llamarlo así Podemos ver que hay gente rica, ¿me entienden? Vamos a ver que dicen que esa chismonea esta gente aquí Parece que este mes ha tenido el mayor número de incidentes con monstruos jamás registrado, ¿ok? Es un nuevo récord, ¿cierto? Una chica dice aquí Si la infestación de monstruos en el mundo sigue creciendo a este ritmo Puede que ya no sea posible vivir fuera de aquí, ¿cierto? El chico este desconocido le dice Al menos sabemos que estamos seguros aquí dentro Un héroe de alto rango siempre estará cerca para protegernos, ¿cierto? Eso es lo que dicen ellos, señores Y es muy extraño, señores Es muy extraño que aún así que se haya destruido A Orochi, ¿me entienden? A Garou y todo esto El nivel de amenazas por los monstruos no ha disminuido, ¿me entienden? No ha disminuido ¿De dónde saldrán todos estos villarecos? Esa es la respuesta que aún nos han dado, ¿me entienden? Continuando, señores Aquí estamos viendo a Arnold Schwarzenegger en sus momentos Con, vamos a llamar que este, esta, se puede ser, no sé Marine y Mongo Acá estamos viendo al pingüino de Batman, ¿ok? Alguien sigue diciendo La seguridad aquí está más garantizada que cualquier otro distrito de lujo, ¿me entienden? Además, este complejo cuenta con cafetería, restaurante, piscina Sin contar que ya se está construyendo un centro comercial Por favor, lo tenemos todo Eso es lo que está diciendo el desgraciado este, ¿me entienden? Ok, continuamos para el siguiente panel Que parece no terminan de hablar aquí estos dos desgraciados El chico continúa diciendo Con una mejor red de transporte Este lugar podría convertirse en una metrópolis de esta ciudad, ¿cierto? Pero claro, solo unos cuantas personas celestas podrán vivir aquí Gente ricachona, señores Gente con plata, desgraciado, de miércoles Y los pobres donde lo dejan Por allá que se defiendan con los villarecos La chica le sigue diciendo Menos mal que tu papá Estúpido No estúpido, sino que Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Menos mal que tu papá es un funcionario del gobierno Ah, con razón, Tana es todo De gracioso aquí, jalándose la paja Ok, el chico le dice ¿Verdad que fue una buena decisión salir conmigo? Miren eso, señor Por favor, carajo, por favor La parecía ni le gusta Pues sí, jajaja, sería ella Entonces, señores Vemos una escena clásica del de Jurassic Park, señores Cuando suena la taza de café Ustedes me entienden Ella dice Está temblando ¿Pero por qué carajos, por favor? El chico le dice ¿Un sismo? Nah, eso es imposible Este lugar fue diseñado con la tecnología Antisismo Más avanzada hasta el momento ¿Me entienden? Gracias a eso Aquí no se siente ningún sismo Ningún sismo de una magnitud menor a 6 ¿Me entienden? Humano debe estar Humano es la que debe estar temblando ¿Cierto? El hombre se lo está diciendo bastante preocupado Gracias a mis amables contactos Hemos logrado mudarnos a este paraíso Vamos No trate de ponerme ansioso Ella le dice Sí, perdona Es mi culpa Por favor Dile la verdad Está temblando Es de tu madre Y señores Ahora sí se lo dijo Carajo Ha empezado a temblar bastante fuerte el lugar Y ella ahora sí se levantó bien fuerte Le dije Carajo Podemos ver que ellos dicen ¿Dónde es el epicentro? Está muy cerca de la superficie Dice uno de los agentes Está justo debajo del edificio de esta sección 4 Con razón está sonando bastante fuerte Aquí te podemos ver una gráfica De donde se está originando el ataque este supremo Es prácticamente debajo del complejo este de los héroes Es en el piso de experimentación con monstruos La cámara de seguridad no está funcionando Así que no podemos ver exactamente Que es lo que está sucediendo Uno de los agentes secretos Pulo Menemista dice Preparen a los héroes Tenemos que eliminar al monstruo Que está provocando este aburroto De una vez por todas Y señores Cuando vamos al lugar Donde se está originando todo esto Podemos ver que el monstruo Que está realizando esto No es un monstruo Carajo Es nada más Ni nada menos Ni nada más Ni nada menos Que la hermosa De Tatsumaki Señores Miren esto por favor Miren esta barbaridad Mientras que el hombre negro Está tratando de matar a Orochi A Saiko Orochi Tatsumaki también quiere matar al carajo ¿Me entienden? Pero vamos a ver Que es lo que está sucediendo acá abajo Ok El hombre negro Se prepara para atacar Y dice Ya veo Puede que en En cuestión de potencia Me encuentre en una ligera desventaja ¿Ok? ¿Qué tanto será? Señor Tenemos un Otro Muy buen dibujo De Tatsumaki En verdad señores Que el señor Murata Se esmera bastante Dibujando a Tatsumaki Y a Fabuki Señores por favor Ella dice Pregunta ¿Qué te supones Que ibas a lograr Con ese nivel? Solo eres un pobre Conejillo de India Por favor A diferencia mía Carajo Eso es lo que le está diciendo Al Desgraciado esto ¿Me entienden? Ok El hombre negro Le dice que No tienes que Tentar No tienes que ser tan humilde Por favor Ahora estamos viendo señores A nuestra señora Fabuki Que está tratando De abrir el piso Recordando Que señores Allá abajo se encuentra El pobre Saitama Que cayó Cuando Fabuki Tatsumaki Abrió el piso ¿Me entienden? Ahora miren la casa señores Ella dice Saitama ¿Por qué es un momento Tan crucial como este? ¿Me entienden? Ahora En verdad Que dice ese dibujo En verdad Que está desesperada Para que Saitama Pertenezca al grupo De ella ¿Me entienden? Ahora estamos viendo Señor Que ella empieza a sentir Algo ¿Pero qué es? No lo sabemos De la nada Podemos ver que No sé Como que ella Sí Y acá del piso ¿Cierto? Tatsumaki Se da cuenta de este Mientras que los agentes Van donde ella Y dicen Señor Tefabuki ¿Qué está pasando? No entiendo Viendo el otro panel Como que está empezando A caer abajo El hombre negro dice Genial ¿No? Cápsulas que se activan Cuando les doy Mi señal psíquica Esa fue una Una A la verga Carajo Esa fue la que contiene Un somnífero Este parece Si continúa Si a continuación Activo la cápsula Que contiene El veneno letal Ah ok Se están desmayando Ok ya entiendo Se están desmayando No es que ella está cayendo Creo No lo sé Ok señores Ahora como hemos visto Que han atacado A favor Que ustedes saben Que a ella No pueden atacarla Y mucho menos Cuando está enfrente De Tatsumaki Tatsumaki se ha enverracado Señores Solamente miren la cara Como que te voy a sacar La chucha a tu madre Hijo Disculpenme Ok Ahora estamos viendo La cápsula Y alguien dice Son muy prácticas De hecho Es muy sencillo Mezclarlas En por ejemplo Los tratamientos De belleza Que alguien ocupa Diariamente Ah ok Miren estos señores Al parecer Este hombre Ya viene atacando A Fabuki Desde hace tiempo El veneno Aparece lo loco Lo que fue en el maquillaje Que ella utilizó Antes de fallar Y Tatsumaki dice Puede que ya Puede que haya Una espía De Tsukuyomi Ok Entre los subordinados De Fabuki Cierto El bueno Ahora ya sé Cuál es el nombre Este desgraciado Tsukuyomi dice Y ahora Le pregunta Que tal si dejas De resistirte Por favor A quien le dice Eso A Tatsumaki Tatsumaki Simplemente se va Enveracando Más y más Mientras que el hombre Negro Sigue diciendo Que bueno Que sepa Obedecer Cierto Ah ok Porque ya bajó Un poco Su intensidad Ahora miren esto Señor Que piernas El hombre negro Dice Ahora Facilitemos Tu transporte Ahora nada Señores Me he visto Que está aumentando El poder Esta señora Tatsumaki Solamente señores Miren este dibujo Y estos piernones Señores Yo sé que muchos dirán Alabado seas La supremacía De las piernas De Tatsumaki ¿Me entienden? Bueno Alguien pregunta ¿Cómo puede uno Darse cuenta De si alguien Tiene poderes Sobrenaturales O no? ¿Ok? ¿Y ya está haciendo eso? ¿Lo está haciendo el El loco este? Ah no Al parecer que lo está haciendo El loco este Señores Y estamos viendo Que está sucediendo aquí Señores Posesiones Infernales Porque la Tatsumaki Está haciendo Las clásicas poses Señores Tatsumaki Está haciendo Clásicos Que como le digo Estos poses De Cuando una persona Queda Exorcizada 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 ¿Me entienden? Señor Solamente miren Ese pan El carajo Miren como prácticamente La han doblado Señores Por favor El desgraciado Este dice El hombre negro Es sencillo Aquellos con poderes Sobrenaturales Nato Es en de balance ¿Me entienden? No tienen armonía Estamos viendo Que Fabuki Llora por su hermana Mientras que el hombre negro Sigue diciendo Son una especie Defectuosa Que debe ser destruida De verdad Ahora Se prepara a atacar Pero de la nada Activa Un dispositivo Nivel B14 Monstruos de nivel El demonio Aula de contención Abierta Miren esto Quienes encontrarán En estas aulas No lo sabemos Ahora Vemos que se está abriendo La compuerta Donde se encuentra Un montón de monstruos Bueno Si todo lo que queda En este lugar Son irreconocibles Pedazos de carne Humana Mordida Y excremento De monstruos Entonces Entonces ¿Qué? Estamos viendo Todos los monstruos Como se preparan Para salir Señores Ahora de la nada Señores Estamos viendo Que El hombre negro Tiene ahora En sus manos A Tatsumaki A Fabuki Y a Orochi Señor Tiene tremendas Mamisotras en sus manos Por favor Como le dicen Este desgraciado William Smith En sus momentos Ok Nadie durará De la muerte De la muerte De las hermanas Demonio Ok O al menos No por ahora ¿Me entienden? Vamos viendo Señores Que acaba De aparecer El puto Traidor De Fabuki ¿Cómo tú vas a traicionar La hijo De tu mazorca? Aquí está Señores Fue él Miren como se levanta Entre todos Finiri Desgraciado Hijo de tu mazorca ¿Cómo te atreviste? Nos vemos Y ahí es donde Todos se están yendo Señores Mientras que Van a abrir La La puerta De la cárcel Donde se encuentran Todos los monstruos Para que maten A los restos De la Corporación De Fabuki ¿Me entienden? La Comporta se cierra Y estamos viendo Que todos Que todos Los Los agentes Tardan de salir Huyendo Huyendo La salida Rápido No funciona Tratan de abrir La puerta Pero simplemente Imposible Señores Ahora estamos Viendo señores Como estos Están llorando De la desesperación Debido a que Prácticamente Van a salir Los monstruos Van a matar Los carajos Pero señores De la nada Hemos visto Un tsunami Una ola Carajo Una ola De chorros De sangre Ripas Ojos Hígado En donde Aquiles Esto Aquello Aquello Señores Y de la nada En este otro Lo podemos ver Simplemente A un chico Saliendo Como si nada De todo Este excremento De monstruos Señores Estamos hablando De prácticamente Lord Saitama Señores Miren Este desgracido Acá Sushi Ahora vemos Señores Que todos Han quedado Sorprendidos O que Hasta yo Quedo sorprendido Carajo El hombre Negro Sumake Fabuki El traidor Todos los agentes De Fabuki Y la mismísima Fabuki Simplemente dice Oh Mi papi Carajo Ha llegado Taitama Acá El piso Como si nada Después de todo Esto Ahora está pasando Algo señores Y De la nada Tatsumaki Que está toda Vuelta Una etcétera Dice Lo encontré A que se refiere Con lo encontré Y de la nada El hombre negro Se percata De esto Mira si Atreta Está moviendo Que Fabuki Ya se pone Recta Como si nada Se pone Merguida Carajo Que habrá sido Todo esto No lo sé Ahora Fabuki Miren a Tatsumaki Por favor señores Fabuki Esto te dolerá Un poco Pero considerándolo Como un castigo Por no hacer caso Por no hacer caso A mis advertencias A que se refiere La cápsula No está funcionando A que se refiere Con esto Aunque miren Estos señores Tatsumaki Se va a encargar Ella misma De sacarle Eso del vientre De ella Miren estos señores La anatomía Que está dibujando El señor Murata Sacó Dentro de 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 Fabuki ¿Me entienden? Uy señores Por favor Murata No te dejes de loco Desgraciado Miren ese panel Señores Señores Dibujar ¿Me entienden? Sabe dibujar No como One Piece Que chusó Solamente Unas bolas Ahí ¿Me entienden? No casi Tienen Formas Señores ¿Me entienden? Miren estos señores Dibujazo La desgraciada No usa ni veras Y el coño Esta una usa Ahora sí Y la otra No usa Bueno Tampoco usa Ni panty Ni gracia Así que Y esta como Que tampoco usa Continuando Señores Ahora señores Pongo a ver Que El Al parecer El Imagíname La misma Píldora Que ella sacó Dentro A Fabuki Y se la aventó Al hombre negro Ok Ahora estamos viendo Como el desgraciado Aquí está llorando Por todo lo que le está pasando Como carajo Vas a hacer eso A Fabuki Ojo Hombre Continuando señores Ahora estamos viendo señores Que el efecto Del veneno Lo está afectando A ese señor Y de una manera De una manera Carajo Miren esto Miren como Se le está empezando A podrir El rostro Fabuki aparece Atrás de este desgraciado Y le dice Vaya Parece que ese veneno No te mata Al instante ¿Acaso eres resistente Al veneno? Le pregunta Miren esto señores Más tarde Haré que escupas Todo lo que sepas Sobre Sukuyomi Ok Ok No es Sukuyomi Él es parte De los Sukuyomi Miren esto señores Por favor Por favor Por favor Ahora está pasando algo señores Está pasando algo Y de la nada Todo se ha destruido Una explosión gigantesca Y quien lo causó No lo sé No lo sabe Hay que seguir leyendo Ok Al parecer No fue ella De la nada señores Ah Me imagino que fue el mismo Bastantes rocas Lo han cubierto O no sé si fue la misma Tatsumaki Aquí está señores Ella no usa panty Con mucho acción Que el panty no Que ya lo utilizaba De esos que Que la tira llega Como hasta acá arriba Bueno señores Ahí no hay ninguna tira larga No señores La cuestión Es que algo Me imagino que Tatsumaki Utilizó lo que fue El jutsu ese De Naruto ¿Me entienden? El Edo Tensei no Ni me acuerdo Ni me acuerdo Como se llamaba ese Ok Fue ella misma señores Ok Fue ella misma Ahora señores Mientras Tratando de huir Lo que sería el traidor Vamos a ver Cómo pasa esto No digas Simplemente lo detiene Y ya Ahora sí señores Todo ha terminado El hombre negro Quedó encarcelado Y Orochi a salvo Con también La señora Tafabuki Pero acaso Tatsumaki matará a Orochi No lo sé Continuamos señores Aquí está señores Definitivamente Que Tatsumaki Ha hecho su buena pose Muy bien dibujada De triunfadora En esta pelea Señores ¿Me entienden? Solamente miren esto Por favor Muy Muy Buen dibujo Murata Hay que aplaudirte Desgraciado De verdad Hay que aplaudirte Siempre señor Y tampoco hay que olvidar A Fabuki También está dibujada Y también a Orochi Carajo Todo está bien dibujado Carajo Todo está bien dibujado Continuamos señores Ahora miren esto Señores Por un lado Estamos viendo A Fabuki A Tatsumaki Con todo lo que ha logrado Acá en la esquina Todos los agentes Aquí Admirando a Fabuki Y acá señores Miren todas Estas tripas Que están aquí Tiradas Y aceitamos ¿Dónde carajo está? Ok Ahora vamos a ver ¿Qué está pasando? Ok Todos se sorprenden Y dicen Estamos a salvo Y van a ayudar A la señorita Fabuki Ok Ahora todos dicen ¿Qué diablo es lo que acaba de pasar? Vinimos aquí por Quien sabe Qué razón Casi nos matan a todos De la nada Tatsumaki grita Y dice Cierren la maldita boca Hijo de su mazor Que no hicieron ningún carizo Para salvarla Miren estos señores Esto no les incumbe No se metan En lo que no les importa Carajo Este es algo Que solamente tiene que ver Con lo que son las psíquicas Ok Ella sigue diciendo Ya te lo he dicho Muchas veces Fabuki Los enemigos Se aprovecharán De tus vínculos Con otra persona Justo como acaban Acaban de hacer ¿Me entienden? Ella siempre se lo ha dicho Señores Tatsumaki siempre sabe De lo que está hablando Señores Uff Morate Te estás haciendo loco Hombre Otro dibujo más De ahora la pompi De Tatsumaki Ok Aparece algo Lo estás preocupando Señores ¿Me entienden? No es normal Ver este rostro De Tatsumaki Tal vez la próxima vez No pueda protegerte Te lo está diciendo Ahora sí Sinceramente señores No sé si se lo dijo O solamente lo pensó Los agentes dicen No por favor Espere Por favor Tatsumaki Si nos explica Lo que está pasando Entonces podremos Tomar medidas Contra un enemigo futuro Ok Por favor Déjenos continuar Sirviendo a su hermana menor Será la respuesta Tatsumaki No simplemente le dice ¿Qué? No quiero escuchar Eso viniendo de ustedes Es por culpa De su estupidez Que la vida de su líder Estuviera en peligro Ok Señor Yo creo que Prácticamente le he dicho Que no Tatsumaki sigue diciendo Habuki Ya no los necesita Ok Habuki ya no los necesita Te lo dejo más claro Son un estorbo Si no quieren Separarse de ella Entonces Yo los separaré A la fuerza Miren estos señores Vamos para ver Si Habuki sale A la acción A defender a sus Súpticos Señores Porque en verdad Tiene que salir rápido Porque Tatsumaki Se prepara para simplemente Matar a estos desgraciados Ok Miren esta pose Esta pose de Tatsumaki Dice Los dejaré al borde De la muerte De esa forma Nunca podrán volver A ser héroes En verdad Miren estos señores Estamos viendo Que todos se preocupan Bastante Y de la nada Sale Fabuki Pero lo malo Que está muy debilitada Señores Miren la mano Que apareció ahí Uh 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 Espero que se venga Algo bueno aquí señores Fabuki dice Detente hermana Por favor De la nada Tatsumaki Iba a cometer Subsidios señores Pero de la nada Acaba de aparecer Una mano señores Agarando a Tatsumaki Como si nada Carajo ¿Me entienden? Como si nada Miren esto Uh 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 Señores Supuestamente Esta es una pelea Bastante buena En el En el Webcomic Señores Saitama Con una pose Y un traje Bien fachero Apareció al frente De Tatsumaki Y ella le dice ¿Tú quién Carajos Eres Y qué carajos Tú quieres Hombre ¿Qué le dice Saitama? Miren el rostro De Saitama Cielos No hay duda De que son hermanas De verdad Miren este rostro Y ahora ya cambió El rostro Ya poniendo Una más normal ¿Ya le Sermoníaste Lo suficiente A tu hermana menor? ¿O qué pelear Con los Con los otros Héroes Le pregunta Miren esto Señores Miren esto De esta forma Señores Ha finalizado Este capítulo De hoy Bastante bueno En verdad Ha estado Bastante bueno Muy bien dibujado Señor Murata Estos paneles Que están aquí Son arte Carajo ¿Me entienden? Son arte Para este capítulo Si se enfocó Bastante En lo que sería La anatomía De los cuerpos De las chicas Porque por lo menos Por lo que sería En torno Fueron un poco Señores Los dibujos ¿Me entienden? A diferencia De otros capítulos ¿Me entienden? Pero señores En verdad Que el capítulo Estuvo bueno Pero señores Sin duda Que no hay nada mejor No hay nada mejor Que el final ¿Me entienden? El final De como Todo se está listando Para lo que sería Una de las peleas Que todo el mundo Ha estado esperando Señores Que sería sin duda Tatsumaki Contra El señor Saitama Y mejor que todo Sería Tatsumaki Dándose cuenta Quien en verdad Es Saitama ¿Cómo será la reacción? Será igual que la de webcomic No lo sabemos señores No lo sabemos Puede que sea diferente Así que señores Creo que esto sería todo Porque sería el capítulo De hoy Que estuvo bastante bueno Así que señores No nos queda otro Que esperar el siguiente mes Hasta el siguiente capítulo Bye bye